hola a todos gracias por su visita y por suscribirse ahora en este vídeo les vamos a hablarles sobre el alfabeto mazateco de manera muy general vamos a hablar sobre los elementos de su alfabeto así como ejemplos de palabras de cada letra del alfabeto en la escritura del mazateco es amplio por lo que en este vídeo solamente nos enfocaremos de manera general con ejemplos y con demostraciones de las letras así también algunas palabras son retomadas como préstamos del español porque los integre para considerar y para demostrar algunos ejemplos de algunas letras que se usan en mazateco solamente para préstamos como la b d p la g aclarando que la g muy pocas veces se encuentran ejemplos donde empiece con g o donde solamente esté la letra g sin embargo existen otras formas de representar sonidos que equivalen a g al igual en la letra o que en mazateco pues es como o también en el uso de de las letras del alfabeto en español que es la q z v w en mazateco se reemplazan a la letra s k y la letra b es decir si algunas palabras que equivalen al sonido del q z v w simplemente escribiremos con las palabras que se mencionaron también aclaramos que en el caso del alfabeto español o de la lengua española existe la letra che pero en mazateco suena como che por ejemplo yo y para sonidos como che hay una representación específica como cuando decimos che como primera letra del alfabeto tenemos el apóstrofe que para algunos lo conocen como saltillo sus ejemplos encontramos a chi a no un año ya 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 en a agua andy pasó a mí a yo bajo hasta caso paso anna be be a soya vite borrón de aclarando que este es una adaptación del español de agua diente bela un préstamo que aquí lo ponemos solo para mostrar que se aplica el guión bajo para el cambio de los tonos es decir que se respeta el signo para identificar que está en tono bajo como bacch 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 biste bitti bacch 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 bicha 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 bfictiono bAAAA bicho fe bAA bíjofé aquí seguimos con lle Cómo les mencioné en el principio del video La que comúnmente se le conoce en español como che, en mazateco, lo representamos para el sonido ye. Escuchemos ejemplos, yo, animal, y en préstamos, yo será, chinga, chito, chindo, chindo. Aquí aclaramos estas dos pronunciaciones de chindo, chindo. A veces usamos chindo y otras veces chindo para designar, por ejemplo, ubicaciones o el tiempo en el que estamos hablando de tal objeto. Por ejemplo, cuando decimos chindo, cuando decimos chindo, pues usamos la segunda pronunciación chindo. Y en otros casos, cuando decimos chindo, por ejemplo, si alguien pregunta y dice chinengilasha, y dice el otro andani, pues el otro puede responder chindojian. Chichi, ponemos dos traducciones porque tienen varias traducciones, según el contexto y de la práctica del que se trate. Chiqui, chiti, chicon. Aquí ponemos varias traducciones. Chichti, chichti, chijo, chijo, chijoimrra, chichtijijo. Seguimos con la grafía ch-r, rubá, rubá. Ejemplos de palabras que llevan la letra e. Ena, estufa. Este lo pronunciamos para ver ejemplos de préstamos y representar su escrito. Esca, grafías. F. En esta letra, su sonido es parecido como f. Como f. De manera rápida vamos a relacionarlo como cuando soplamos. Por ejemplo, cuando decimos fa-to, fa-re, fi, fi-je, fa, fe, fa-ne, fi. Ejemplos de grafía i. Ila, i-ya. Icheizro, i-na-ja. Aquí nos atrevimos a poner el nombre del municipio de San Pedro, pero desde nosotros como hablantes de Xochitlán. Ya como sabemos, los originarios de este municipio pues tienen varias formas de decir como i-na-ja, i-na-ja. Repito que este nombre está formulado desde nosotros como hablantes de municipio vecino, pero lo representamos para indicar y ubicar los signos que se usan en Mazateco para representar según los tonos y la forma de escribir en cada sonido. También para ubicar el uso de la mayúscula por ser nombre de un municipio, i-te, i-fi, i-fi, i-ngo, i-ngo. En este siguiente ejemplo que es i-le, i-la, su nombre, ponemos para ejemplificar que de las dos formas, uno es de los Xochitlán y el otro es de Ocopetatillo. Y en el siguiente ejemplo ponemos i-ro, como chitate, que es una artesanía originaria de este municipio de los Xochitlán de Flores Magón. Ejemplos de j-je, j-je, i-ngo. Aquí representamos j-go, pero también puede representarse en ejemplos de la grafía j-n-je. J-jo, j-an, j-ngi, j-ngi, j-on. J-hon, ponemos como ejemplo para traducir como seis o como si, la afirmación si. J-ho-y-ane, j-oy-ale, j-hi, j-hi, como ejemplo de pronombre personal. Para no alargar mucho este video, vamos a dar ejemplos de la última palabra. Y en un segundo video, seguiremos con los demás ejemplos del alfabeto. Pues, tenemos ejemplos de la letra K, que como les decía al principio del video, usamos esta grafía o letra cuando representamos sonidos equivalente en español con Q, con C en algunos casos. COSI. Este es un ejemplo de cómo preguntar. ¿Qué dices? COSI. Aquí también ponemos estos ejemplos para comparar la conjugación del verbo hablar. Can. Calo. Carti. Cato. Cate. Nacua. Caballo. Ke. Kisho. Kisho. También aquí, estos dos últimos ejemplos, ponemos para diferenciar y ver los cambios de tonos y su significado. Kisho apulillado. Kisho, como derrumbe. Koli. Aquí vamos a terminar con los ejemplos de las grafías del Mazateco. En específico, el Mazateco Occidental. Y desde el Osochitlán de Flores Magón. Esperemos que sea de mucho apoyo este material. Y recuerden suscribir al canal y los comentarios, las dudas, sugerencias, son de mucho apoyo para seguir publicando materiales de apoyo a difusión, comento y enseñanza de la escritura mazateca y la lengua mazateca. Saludos a todos. Y un saludo especial para mis estudiantes que día a día esfuerzan para aprender la escritura y pronunciación del mazateco. Gracias. 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 Gracias.